Último bloque de la noche, estamos hablando con Citlal Hernández, senadora electa por Morena, Fernanda Caso, abogada y excolaboradora de la campaña de Margarita Zavala, Pablo Angulo, briseño, militante del PRI y también próximo diputado en el Congreso Federal, Saúl Vázquez, tú eres militante del partido de la Revolución Democrática del PRD. A ver, tú querías intervenir en la discusión que había por acá sobre el futuro de Morena y si Andrés Manuel se va a meter en la vida del partido, etc. Yo creo que de entrada ojalá no, ojalá que todo su esfuerzo y concentración esté enfocado en gobernar. Pero creo que nos estamos clavando únicamente en el Congreso, como si fuera el único contrapeso que hay en este país. Y como alternativa Citlal le dice, bueno, es que nosotros vamos a gobernar con la ciudadanía. Me parece que poner únicamente estos dos contrapesos como alternativa no es suficiente. Yo veo de entrada la prensa, creo que tenemos que tener los ojos bien puestos en el gasto público que hace el gobierno legalmente y tras bambalinas, como siempre sucede, para controlar a los medios, la publicidad oficial. Creo que ese es un gran contrapeso que se ha ido construyendo a lo largo de los años en nuestro país, que cada vez es más libre, sin llegar a ser la prensa que tal vez quisiéramos o que tal vez encontramos en otros países más democráticos. En segundo lugar, organizaciones intermedias, las organizaciones civiles, que ya hoy tienen un rol fundamental en la política en México, con estudios desde think tanks, generando documentos, generando investigación, que requieren información que el gobierno genera a través de bases de datos, a través de todos estos nuevos sistemas de transparencia y que creo que van a necesitar financiamiento por parte de particulares. Es importante que el gobierno no persiga a quienes están financiando este tipo de proyectos alternativos. Realmente que desde el gobierno haya apertura para escucharlos y también para encontrarse con ese tipo de oposición que es mucho más profesional y que no necesariamente le va a gustar y no necesariamente va a ser cómoda para el gobierno. O sea, organizaciones como el INCO, como México contra la corrupción. Es decir, creo que han surgido muchas y ojalá sigan surgiendo más. La sociedad civil organizada. Es decir, no es únicamente la población y el Congreso. Creo que hay estos espacios intermedios de muchos tipos. Y otra es la corte. Vienen nombramientos de nuevos ministros. Van a tocar dos, ¿no? Van a tocar dos. Y además los propios ministros que hoy forman parte, el nombramiento, bueno, la elección interna del nuevo presidente de la Corte, creo que son movimientos que nos van a dar más luz sobre cómo va a gobernar Andrés Manuel. Hoy, insisto, creo que es muy pronto para poder criticar o aplaudir alguna medida porque Andrés Manuel se dedicó su campaña a hacer diagnósticos más que a generar propuestas. Habló de los temas que le interesaban sin dar detalles concretos de cómo los iba a solucionar. Esto al final deja un amplio margen que es difícil criticarlo. Si alguien dice, bueno, voy a acabar con la corrupción, pues ni modo que le digas que está mal que quiera acabar con la corrupción. El problema va a ser cuando empieza a decirnos, bueno, cuánto presupuesto le va a asignar al Sistema Nacional Anticorrupción, si va a seguir con el Sistema Nacional Anticorrupción, a quién va a integrar, cómo va a nombrar al fiscal anticorrupción. Creo que ya en esas acciones concretas es en donde podremos empezar a debatir, a discutir si son las mejores medidas o no. De entrada, me parece que es muy pronto. Sin embargo, pues tenemos que estar ahí y tenemos que estar escuchando de manera detallada qué es lo que sugiere. A mí me parece importante que lo empiece a hacer ya. Ya no puede seguir en el diagnóstico, ya no puede seguir diciendo que él no va a utilizar la seguridad. Porque eso, digo, está bien como medidas mínimas, pero eso no es lo que va a solucionar los problemas del país. Eso no va a solucionar la inseguridad que vive la gente en la calle. Yo estaría esperando ya en estos seis meses de transición escuchar acciones concretas, decisiones claras sobre presupuesto, sobre gobierno. Yo no esperaría que sacara toda la gente que ha participado en gobierno alguna vez en el pasado. Tal vez soy conservador en términos políticos. Y yo creo que no se trata de cada seis años reinventarnos. No se trata de echar a la musulera todo lo que se ha hecho. Hay que revisar cuáles programas sirven, cuáles no sirven. Este país ha invertido mucho en funcionarios profesionales que tampoco podemos desaprovechar. Muchos mandos medios que tienen características técnicas. Yo creo que el equipo negociador está bastante bien. Está bastante bien, pero ayer a Urzúa cuando le preguntaron si iba a sacar a todos, dijo, pues nosotros ganamos y ellos no. Es una postura legítima, simplemente me parece irresponsable, antes de haber metido, de haberte metido a ver quiénes son los nombres, qué han hecho, cuáles son sus resultados, decir que se van a ir todos. Tal vez soy conservador en términos políticos y no me gusta que las transiciones sean revoluciones cada seis años. Creo que es un proceso reformista en el que estamos y en el que tenemos que continuar, que sí hay muchas cosas que cambiar y a mí me gusta que se replantee todo desde cero, que nada se dé por sentado y que si hay una secretaría que tiene que desaparecer completa se haga y que si todos los funcionarios de cierta dependencia se tienen que ir, que se vayan. Se van a ir a vivir a otros estados. Que se van a vivir a otros estados, que lo acepten, que acepten reducciones de sueldos y si es que lo hacen. En tu tierra. Me gusta que se replantee todo, lo que no me gusta es que de inicio se diga, todo está mal, todo se tiene que cambiar, vamos a tirarlo a la basura y van a llegar nuevos que van a hacer las cosas mejor. Coincido con Fer, los partidos tendremos que estar también como contrapesos. Creo que tenemos que actuar rápido, no a prisas, pero al menos esa es la postura que hemos asumido en el PRI. Ayer hubieron dos ruedas de prensa, gobernadores del PAN exigiendo la destitución y la salida de Ricardo Naya, gobernadores del PRI diciendo que primero la unidad, que replanteemos lo que hemos hecho mal, que regresemos y recuperemos la esencia de nuestro partido, que nos volvamos más competitivos y que salgamos en el 2021. Creo firmemente y como joven y he platicado con muchos jóvenes, el PRI necesita una transformación de fondo real, que nos acerquemos de nuevo a la gente, que estemos vigilando y será nuestra enorme oportunidad como oposición, Genaro, de saber cómo ayudar al gobierno de Andrés Manuel en términos de que a la gente le vaya bien, pero también de saber señalar con mucho valor, con mucha valentía, aunque seamos pocos en el Congreso, pocos en el Senado, pero todos con mucha determinación, de saber señalar con mucha claridad cuando las cosas no se estén haciendo de la manera adecuada o cuando exista un riesgo. A ver, denme una premisa. ¿Qué comisión te gustaría estar en la Cámara de Diputados? ¿A mí? Ya el chisme. Nos va a ayudar. ¿Y a Ciclali también? Nos va a ayudar a cambiar. Yo te ayudo. Muy pronto, hay que platicarlo. Primero tendremos que platicar al interior de los 50 diputados federales que vamos a llegar. Pero, ¿cuál te gustaría? ¿Qué temas? ¿Qué temas? Sin duda, Juventud me gustaría participar, sin duda. Pues nos vamos a encontrar. Sin duda. Ahí se van a encontrar. Ya a Ciclali también. Y van a haber senadores. A ver, en Oaxaca ganó el Senado Raúl Bolaños Cachocue, que tiene 29 años. Sí hay senadores jóvenes del PRI que van a estar ahí también. Y creo que presupuesto, también hay que estar en esas, viendo cómo se asignan los presupuestos. Creo que no se puede castigar a los estados. Retomo lo que dije. Va a ser momentos bien complicados. Si no asume, en realidad lo digo, Citlali, al interior de Morena tienen que seguir también discutiendo eso. Si no asume corresponsabilidad en los 17 estados donde hoy son mayoría y le empiezan a hacer estorbo a los gobernadores, sí vigílenlos, sí señalen cuando las cosas no se hagan de manera adecuada, pero no utilicen el Congreso como espacios solamente de resonancia política y estén interviniendo en buen funcionamiento de los gobiernos estatales porque demasiado van a sufrir algunos estados. No lo vamos a hacer. El federalismo, la asignación de los recursos en la Cámara. Nunca hemos sido mayoría, nunca hemos sido gobierno. Hay que estar vigilando eso. Es la primera vez que vamos a estar ahí. Y yo justo, eso es lo que te iba a mencionar. O sea, creo que el gran reto, hablándonos como parte de un partido, aunque ambos tendremos también funciones de representación popular, el gran reto es no mezclar las nuevas dinámicas y las grandes discusiones que vamos a tener dentro de nuestro partido con las grandes decisiones que se va a tomar para este país. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que también ha dañado este país es que las confrontaciones políticas y partidistas han dejado de lado o se han llevado entre los pies muchas decisiones que son favorables para la gente. Yo fui diputada en la Asamblea y había cosas que proponía Morena y solo la votaban en contra porque las proponía Morena. Después las volví a proponer otro partido político que votaban en contra. ¿En qué comisión Citrali? ¿Juventud? Pues he pensado en varias, educación, creo que este gobierno va a ser de mucha educación, juventud, no vamos a estar ahí. y Conacyt, fíjate, el presupuesto de Conacyt es muy poco, dos mil millones tienen que incrementar ese presupuesto. Mientras más multan a los partidos en el INE, más dinero se da al Conacyt. Conacyt, hay que emplear jóvenes al extranjero. A ver, 197 millones de Morena se acaban de ir a Conacyt. Se sigue para ti, Saúl. Yo creo que es muy complejo. ¿Qué haces cuando te conviertes en un partido del 5%? Cuando tienes un millón de votos en la candidatura presidencial, claro que cuando ves los 24 millones de Morena no sé nada, pero hay un millón de personas que votaron por el PRD en la presidencia por Ricardo Anaya. Yo creo que, como dije al principio, fue un error firmar el Pacto por México. Sería un error ir y correr y decirle a Andrés Manuel nos equivocamos, somos todos de izquierda. Porque además con nuestros votos y algunos de muy ciudadanos ya se puede cambiar la constitución. Hay que ser muy responsables. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero salió a decir que va a buscar la regulación de la marihuana. Por supuesto que bienvenida a la propuesta y la vamos a apoyar. Vamos a buscar la mejor regulación posible de la marihuana y acabar con esta absurda guerra. Pero en los temas, yo creo que, y los mencioné hace rato Fer, nombramientos en la Suprema Corte, nombramientos en órganos autónomos, es diplomático. Hay que ser muy responsables. Si bien yo siempre he dicho que es una exageración comparar a Andrés Manuel con Hugo Chávez o a Morena con el chavismo en cualquier sentido, sí nosotros tenemos que aprender de la oposición de Venezuela. Cuando la oposición en Venezuela se dispersó, saboteó el régimen, no participó en elecciones, se quedaron sin nada, permitió que se apoderaran de todo, de los tres poderes. Yo creo, y hoy le quiero decir a mis amigos panistas, no vayan a escuchar a los Roberto Gil, a los Cordero, a los Carlos Castillo, que estuvieron toda la campaña saboteando al candidato del PAN y que fueron los responsables de la peor derrota, la de Josefina, donde se fue al tercer lugar del PAN, a decir, es que nos perdimos cuando ellos también fueron responsables. Yo creo que tenemos que caminar todos juntos como oposición, sí ver los errores que cometimos, pero entender que cuando firmamos el Frente por seis años era porque tenemos un proyecto de largo plazo. En las cosas que coincidamos y como lo dijo Ricardo Anaya en su proyecto de concesión, vamos a apoyar al presidente y al país, pero en las cosas en las que estemos en desacuerdo, yo creo que el Frente tiene que ser una voz muy importante de los que no están de acuerdo porque a pesar de que la victoria fue grande, también sacamos muchísimos votos, ganamos varias gobernaturas, Puebla, yo vi que decía seis, según yo son cinco porque en el PREP Marta Erick Alonso salió en primer lugar, también está el tema de Yucatán un poco cerrado, pero hay muchos mexicanos que votaron por el Frente, que votaron por el PRD y que definitivamente si vamos y le entregamos todo al nuevo régimen estaríamos cometiendo el mismo error. Y lo dije, 24 millones votaron de 89, tampoco son todos los mexicanos y aquí hay algo que celebrar, todos tenemos que celebrar la democracia, hay democracia en este país, retomo las palabras del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, reconoció al presidente Peña Nieto que actuó diferente a otros jefes del Ejecutivo y no se metió en esta elección, te lo puedo decir desde el interior del partido, no se metió. en términos de los que luego nos señalan militantes de Morena, compras de votos y lo demás, no hubo tal, de verdad te lo digo, fue una competencia. Me falta preguntarle a Fer, tenemos que seguir para Fer, porque Fer también participó en una campaña y ahora vas a seguir en el PAN, te vas de maestría. Quiero seguirme preparando, creo que es una responsabilidad para los jóvenes que queremos hacer vida pública, pues desarrollarnos también en términos personales, adquirir conocimientos técnicos que le puedan servir al país, eso es mi proyecto a corto plazo y sin duda seguir participando en la vida pública. No vas a dejar la política. No, me encanta. El PAN. El PAN. Sigo siendo militante hasta ahora. Bueno, tú no dijiste qué vas a hacer en el PRD, vas a seguir en el PRD. Yo creo que vamos a seguir, vamos a seguir en el PRD, va a ser un proceso complejo, ¿no? Hay posturas encontradas, hay gente muy enojada, pero en la política y en la vida nada es para siempre y yo creo que después de esa victoria tan grande que tuvo Andrés Manuel, va a ser muy difícil que no haya cierta decepción. La magnitud de esa decepción ya la veremos, pero los problemas del país son tantos que yo creo que mucha gente va a regresar a voltear, a vernos y tenemos que reconstituirnos. Bueno, aquí están dos legisladores, ellos van a estar trabajando en el Congreso, ya los conoces, los puedes seguir en redes sociales, exígeles que cumplan sus compromisos a los dos y acá de este lado pues mucho sobretenimiento en lo que sigue usted. Gracias por haberse acompañado. Gracias. Nos vemos el próximo domingo en una nueva mesa de sin filtro. Sawi, me sugeriste que invitar a los de Wiki, voy a invitar a los de Wiki que vengan a hablarnos qué pasó, a Carlos Brito, a Roberto Castillo, a Kumoto, que desafortunadamente no llegaron, pero vamos a ver qué pasó con ellos y sus procesos internos. Nos vemos el próximo domingo 11 de la noche. Soy Genaro Lozano, gracias por habernos acompañado. Sigue la cuenta de Arroba Sin Filtro TV y la página en Facebook, dale like. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.